Hola chicas, hola hola, bienvenidas un día más a su canal, recuerden yo soy Chanti Café, bolsos y algo más. Entonces aquí les traigo lo que me han pedido algunas chicas, que es lo que traía o traigo en mi cosmetiquera, pero en verdad ya no la uso, pero pues se lo voy a hacer a ustedes chicas. Entonces es esta, está muy chiquita mi cosmetiquera, miren, muy muy chiquita, entonces esta es la que traía en mi bolsa, pero les repito, ya no la uso porque pues en realidad no me maquillo demasiado. Y les saqué el hidratador para labios y les saqué también el perfume chiquitito que se los he enseñado en otros videos, que traigo en una bolsita. Es todo lo que les saqué, porque en verdad pues no, no es gran cosa, pero les voy a enseñar para que vean que no es mentira, que no cargo gran cosa. Entonces es así, miren, así se ve por dentro mi cosmetiquera, igual les repito, no es de marca, no, no, o sea la compré haciendo un puestecito, me gustó, de hecho viene una más grande y ahí tiene cosillas también, pero esta es la que en realidad yo traía en mis bolsas. Pero pues como ya no me maquillo, pues ya no, ya no, ya no la uso, va, entonces pues es así, miren, lo primero que vemos es mi espejo, que ese es otro, que es parecido al que han estado viendo en mi video, en mis videos chicas. Es igual, solo que el otro, el otro espejito trae labiales y ya les había comentado que este traía como sombritas, entonces este, ay, es igual, entonces, miren. Es igual, entonces pues, solo tengo dos, y este es el que está en la cosmetiquera y el otro pues siempre lo traía en las bolsas, entonces es este, el espejito. Traigo un botecito con crema, porque pues luego me desmaquillaba por las noches así en donde anduviera y pues ya traía crema en un botecito, miren, o sea, ya, ya, o sea, son cosas que les voy, ya no uso, la cosmetiquera la guardé, entonces pues ya, tengo una bolsita con algodón y cotonetes, les digo, para desmaquillarme cuando salía y pues ya, quería llegar a descansar, entonces pues ya tenía la crema y el algodón, chicas. Tengo este, tampoco es de marca, es este, un bronceador me parece que les dicen y es así y o sea, no, no está ni muy usado porque pues no, solamente me ponía muy, muy, muy poquito, entonces pues, muy bonito, chicas. Entonces, no se marca, miren, ya está bien feito, pero pues aquí lo traigo, tengo esta brochita que era para ponerme este así, rapidísimo, un poquito de brillo y tan tan, o sea, pues no era la gran cosa, ¿no? Un labial, este tiene años, chicas, este es de Jafra, me lo, me lo regaló mi esposo, miren, es como color anaranjadito y este está feito, pero si en su tiempo pues sí lo usé, pero pues ahorita conoce que traemos las, los cubrebocas, pues ya no, ya no lo, pues ya no lo usé, entonces se quedó en la bolsa, en la cosmetiquera, perdón, y es el tono, eh, miren, aquí, aquí se le ve, vermillor, digo, ya tiene bastante tiempo, es de Jafra, y la verdad es que salió muy, muy bueno, pero pues no lo uso, chicas. Entonces, traigo este rímel, ay, este lo amo, chicas, lo amo, lo amo, lo amo, en su momento cuando los estuve usando bastante, o sea, 100% recomendable, es muy económico este rímel, estoy hablando que puede como, de costar como, no sé, así muy, muy caro que lo encontremos, como en unos 25 pesos. Yo no lo he encontrado en más de 25 pesos, pero la verdad a mí me, me gusta mucho, demasiado, entonces pues, yo se los recomiendo, chicas, de verdad, de verdad, este sí. Traigo de este lado, una cuchara, ya saben, para enchinarme las pestañas, porque no son muy grandes el enchinador, pero sí de la cuchara, la cuchara, no puede faltar, chicas, no puede faltar, no, 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 unas pinzitas para depilar, entonces, pues, tampoco faltaban. ¿Qué más? Ah, igual aquí traigo donas para el cabello, miren, y creo que estas están hasta suces, ya las voy a sacar de aquí, porque pues ya, nada de esto uso, o sea, las donas para las emergen, miren, están llenas de pelos, y unos cotonetes sucios, miren. Es todo lo que en realidad yo cargo en mi cosmetiquera, porque no uso polvos, no uso, este, bases de maquillaje, nada, porque en sí, chicas, yo la verdad lo que, lo que me pongo es este, el rimel, solamente un poquito de brillo en, en los pómulos, y listo, no más. Ay, el labial que me ponía, pero pues ya no, ya la verdad es que ya no lo hago, pero o sea, son muy básicas en, con respecto a maquillarme, pero pues, es todo, chicas, no traigo otra cosa, y solamente les digo, saqué lo que era el hidratador de labios, y saqué mi perfume chiquitito, que también andaba aquí, pero es todo, esto es en realidad lo que yo traigo en mi cosmetiquera, muy pequeña, y pues sí, espero les haya gustado. chicas, y pues aquí está el videíto que me pidieron algunas, de qué es lo que traigo en mi cosmetiquera, y nos vemos pronto, chicas, les mando un fuerte abrazo a la distancia, y cuídense mucho, bye, 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 bye.